El Señor nos tiene cálidos en su casa de oración, reunidos. Nosotros que en otro tiempo quizá estábamos mirando la tele, con nuestras amistades, con nuestros amigos, tomando una cerveza. ¿Quién sabe lo que estaríamos haciendo si no estaríamos en el camino del Señor? Pero para la gloria de Dios el Señor nos tiene reunidos en este bendito lugar, el cual el Señor ha levantado con poder este lugar para que pueda predicarse la palabra de Dios, desde este lugar se ha lanzado el mensaje de salvación para aquellos los cuales se encuentran como nosotros lo encontrábamos en otro tiempo. Y que el mensaje que se está lanzando de este lugar pueda llegar a esas vidas, a esos hogares, a esas familias y esas personas también puedan recibir la bendición de parte de Dios, la salvación para sus almas. Amén, hermanos. En estos tiempos tan difíciles, estos tiempos peligrosos, decían otro día, estos tiempos que son verdaderamente peligrosos, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué están, hermanos, decísse con todo eso? Porque, ¿sabe qué, hermanos? Está en juego nuestra salvación, hermanos. La salvación de nuestros vecinos está en juego. La salvación de aquellos los cuales andan en sus pensamientos, andan en sus propios caminos. La salvación de esas almas está en juego, y el enemigo engaña, miente, y tira su réquida, abarca a todo, y llevárselo para el infierno, hermanos. Pero nosotros hemos sido abiertos los ojos por el Señor, para poder entender y comprender todas estas cosas, hermanos. Y así como Josué, ¿no?, al final del libro, capítulo 15, habla, dice, mi casa y yo serviré en nuestra Jehová. Amén, hermano. Usted también ha dicho al Señor eso, Señor, mi casa y yo te vamos a servir a Ti. No solamente yo, y bueno, que mi esposo haga lo que quiera, que mi esposa haga lo que quiera, mis hijos. No, hermano. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, por cuanto es que un hijo de Dios usted tiene autoridad en parte de su padre, hermano. Amén. Y mi casa y yo se necesita todo, todo el hogar completo. Y el enemigo avanzado, hermano, aún en nuestra familia, se ha metido dentro de nuestra casa, se ha metido por la televisión, se ha metido por la radio y por todos lados. El otro día veíamos una predicación, un video, ¿no? Y cómo, aún por medio de enormes imperios, ¿no?, del entretenimiento, ¿no?, como es el Walt Disney, y un montón de cosas que engañan, mensajes subliminares, y que engañan, que nos agarran y nos quieren hacer tropezar, nos quieren hacer caer. Y que vemos los hijos rebeldes, los hijos que se quieren ir a los bailes, los hijos que quieren ser desobedientes a los padres. Vemos todas esas cosas. Pero, ¿por qué si yo hago las cosas que ellos les enseño, las cosas que van a ser de bien para ellos? ¿Por qué tanta rebeldía? Porque el enemigo se ha metido en nuestros hogares, hermano. Tiene que, mi casa y yo, significa todo, y nosotros tenemos que, aún, atender qué es lo que están mirando en la televisión, a qué juegos juegan cuando agarran los videítos, qué es lo que están leyendo, qué materiales tienen en sus manos, cuáles son las cosas que se compran, y qué dibujos tienen en las remeras, en las prendas que usa el hermano. Entonces, el Señor nos está abriendo los ojos, nos está mostrando, nos está hablando de todos lados, y muchas veces nosotros por andar distraídos, bueno, ya estoy bien, soy salvo, cómodo en su salvación. Pero, hermano, nosotros tenemos que tener, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, declara la palabra de Dios, hermano. La vida de nuestros niños está en peligro, hermano. Y nosotros muchas veces estamos distraídos, y tenemos problemas, y los problemas económicos, y el matrimonio, y, bueno, hoy estoy bien con mi esposa, mañana estoy mal, y así, y así. Y el lugar para los chicos, ¿a dónde quedó? Lo estamos ocupando de nuestros hijos verdaderamente, hermano. Amén, hermano. Yo quería compartir todo eso, lo que está pasando, para que usted vea, porque la palabra es como un espejo para su vida, para mi vida, para la vida de cada uno de los hermanos, y que nosotros podamos corregir todas esas cosas que están pasando en nuestras vidas, que podamos tener más responsabilidad en nuestra casa, para que verdaderamente lo que declaramos con la boca se cumpla, mi casa y yo serviremos a Jehová y a su nombre. Gloria. ¿Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Cristo Cristo? Dome la palabra, que bendito día, la cual el Señor va a estar hablando en nuestras vidas, y va en la palabra de Dios el alimento que necesitamos diario para la edificación de nuestra vida, la corrección para nuestras vidas, para que nosotros, quizás equivocadamente, nosotros nos prestamos atención muchas veces y nos vamos como de acá para allá, sin darnos cuenta, pero el Señor que nos hace, nos acude, para despabilate, despertate, porque mirá, te estás corriendo un poquito para el costado. Entonces, la palabra de Dios viene como una exhortación, un despertar nuevo en nuestra vida, para que nosotros nos corrijamos y podamos andar agradablemente delante de Dios todos los días. Amén. Puede abrir su Biblia, Evangelio según San Juan. Capítulo 15, en el versículo 1 en adelante, vamos a estar compartiendo y a su amén le damos lectura, amados hermanos. Amén. ¿Me encuentro, hermano? Amén. Vamos a estar dando lectura, en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia dice... Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios declara en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecáis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecáis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén, hermanos. Hasta ahí la palabra. Vamos a estar orando para que la palabra pueda ser recibida, pueda estar a cerrarse en cada uno de nuestros corazones y la palabra nos comience a corregir, la palabra comience a actuar en nuestra vida y nosotros comencemos a dar esos frutos que el Señor nos está demandando en este tiempo que tenemos que dar. Amén, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos como están orando. Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo, Padre Santo, Padre Amado, hemos dado lectura a tu Santa Palabra la cual es vida para nuestras vidas, la cual va a edificar nuestras vidas. Dios mío, Señor, nos va a corregir, Dios mío, nos va a alentar a seguir firme, adelante, perseverando, creciendo en tu camino, Padre Santo, Padre Amado. En este bendito momento te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, pueda ser asesorada en sus corazones, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, traiga, Señor, renuevo a tus hijos, a tu pueblo, Dios mío, que traiga corrección, Dios mío, Señor, que tu palabra comience a actuar en tu pueblo y tu pueblo se levante, Dios Todopoderoso, a servirte como a ti te agrada, Dios mío. Mira si hemos caído, Dios mío, en la comodidad, en el conformismo, sacúdenos, Padre, para que podamos servirte como a ti te agrada. Señor, en el nombre de tu amado Jesucristo, reprendemos a todo aquello espíritu inmundo que andan en los aires, que quieren entorpecer tu palabra, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, caes por tierra y no tiene arte ni parte, porque en este lugar está tu Espíritu Santo y donde está tu Espíritu Santo hay libertad. Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes dar un fuerte aplauso de notación a Jesucristo? Gracias, hombre. Gloria. Gloria a Dios. La palabra declarada, yo soy David, verdadera, mi padre es el labrador. Todo pan, pano que en mí no lleva fruto, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y la palabra se irá diciendo en el versículo 3, vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que hoy he hablado. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido el mensaje de salvación y hemos, Dios nos ha dado el don de la fe para que nosotros podamos creer que Cristo es el salvador del mundo, el cual ha sido enviado para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Amén, hermanos. Y nosotros hemos creído a la palabra de Dios, hemos creído que Cristo es nuestro salvador. y por medio de su palabra el Señor dice que Él nos santifica, por medio de su palabra la cual estamos recibiendo en este momento, Él nos santifica, Él nos habla de una forma que nadie nos puede hablar, porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es la autoridad, la palabra de Dios es vida para nuestras vidas, lo que necesitamos diariamente para que nosotros podamos andar como Dios quiere que andemos en este tiempo, en este tiempo difícil, estos tiempos que son muy, muy, muy peligrosos, hermanos. Miren, todo lo que está aconteciendo en el mundo, las familias, barrios completos, ciudades completas engañadas en el engaño de la mentira, pero el Señor en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, nos ha dado el conocimiento para poder conocer las cosas, conocer la verdad y conocer las cosas buenas y las cosas malas y entender que es lo que es de beneficio para nuestras vidas para que nosotros no caigamos también en el engaño de la mentira, hermanos. Amén. Por eso debemos santificarnos por medio de la palabra, debemos ir día a día a instruirnos por medio de la palabra que el Señor nos ministre por medio de su palabra, nos hable, nos haga entender, nos corrija, ¿no? Y así podamos avanzar en el camino de Dios, cuidar nuestra salvación y así poder dar la bendición que el Señor nos da para nuestra familia, para nuestro vecino, para donde el Señor nos mande, nosotros podamos hablar de su palabra. Amén. Dice, permaneceis en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor da un ejemplo de la planta de uva, ¿no? las ramitas donde crecen o las uvas por sí mismas no puede dar fruto si no está, no es parte de la planta, ahí por medio de la planta tiene vida y esa vida va creciendo y da fruto, hermano. Nuestra vida en el Señor siendo parte del Señor porque dice permaneceis en mí y yo en vosotros. Si el Señor no permanece en vosotros, ¿qué es lo que podemos llegar a dar? Si nada podemos dar si Él no nos da primero a nosotros. Entonces, el Señor nos daba ese ejemplo, nos ponía el ejemplo de de la uva para hacernos entender estas cosas que sin Él, si no estamos en comunión con Él, si no estamos directamente día a día teniendo una comunión con el Señor, no podemos hacer nada, hermano. No podemos ni siquiera agarrar y decir Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque estamos secos. Esa planta cuando es cortada se seca y no sirve para nada. Como más adelante lo dice. Yo soy David, vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. el que se ha hecho. ¿Por qué?